Oración de la noche, Dios de amor y de misericordia, en tu presencia me postro, con gratitud en mi corazón y humildad en mi espíritu. Te agradezco por este día que ha pasado, por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Te pido perdón por mis pecados y por mis debilidades. Te pido que laves mis heridas con tu amor sanador. Extiende tu misericordia sobre mí y también sobre mi familia. Cúbrenos con tu poderosa protección y cuidado. Bendícenos Señor, bendícenos nuestros proyectos, nuestros esfuerzos y guíanos en el camino de tu voluntad. Ilumina nuestros pasos y fortalece nuestra fe. En este momento de descanso, te pido que me llenes de tu paz y de tu tranquilidad. Que tu Espíritu Santo me guíe en mis sueños y me renueve en cuerpo y alma. Protege a mi familia y a mis amigos. Cúbrenos con tu manto de bendición. Que tu gracia y misericordia nos acompañen en cada momento de nuestra vida. Señor, socórreme en los momentos de duda y de temor. Fortalece mi corazón con tu amor. Que tu presencia sea mi refugio y mi guía. Señor, te pido que bendigas nuestras relaciones. Que tu amor sea el fundamento de nuestras interacciones. Que tu paz y gozo llenen nuestro hogar. Dios de misericordia y amor, también te suplico por los enfermos y necesitados. Por aquellos que sufren en cuerpo y alma. Te pido Señor, consuelo y alivio para todos ellos. Envía a tu Espíritu Santo para sanar sus heridas y fortalecer su fe. Bendice a los médicos y cuidadores para que sean instrumentos de tu amor. También te pido por los que están solos y abandonados. Acompáñalos Señor. Por los que buscan ayuda, te pido que los ilumines. Extiende tu mano misericordiosa sobre los necesitados. Y cúbrelos con tu protección sobre todo a los más vulnerables. Que tu amor y tu gracia sean su refugio y fortaleza. Y ahora te invito a ti a escuchar la palabra de Dios. Salmo 34 Gusten y vean que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi ser se gloría en el Señor. Que los humildes lo oigan y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Miren hacia Él. Quedarán radiantes. Y la vergüenza no cubrirá sus rostros. Cuando el humilde invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel del Señor viene a acampar en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Respeten al Señor todos sus devotos. Que nada les falta a quienes lo respetan. Los ricos se arruinan y pasan hambre. Pero los que buscan al Señor no les falta nada. Vengan, hijos, escúchenme. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién hay que ame la vida y desee tener días felices? Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira. Apártate del mal y obra bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor están atentos a los justos. Sus oídos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que están desconsolados. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas lo libra el Señor. Cuida de todos sus huesos. Ni uno solo se romperá. La maldad hará que muera el malvado. Los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor redime a sus siervos. Y no serán castigados los que se refugian en él. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora y por siempre. Amén. Amén. Amén.